bueno en esta parte vamos a utilizar micro puntas para darle un realce o un retoque pues también con algunos grafirmos a esos arbolitos eso es opcional a veces es necesario a veces no es necesario depende como el gusto de cada uno yo les doy aquí como ciertas pautas y tampoco tiene que ser un asunto obligatorio pues también parece también que la acuarela se ve y los y el trabajo con la mancha se ve muy interesante solo se defiende por sí solito pero pues a algunos les gusta algunas personas les gusta también combinar el asunto de la acuarela con con el micro punta y grafismos que también enriquecen mucho todos estos dibujos y estas pinturas entonces también es válido que podamos hacer unos reportes con esto vamos a hablar de a la zona de sombra también unos punticos más oscuros unos grafismos en la parte inferior de los arbolitos van a darle un resalto o un contraste al árbol podemos hacer unas lineecitas porque los árboles no son todos planos tienen unas líneas y estas grafismos de estas hierbitas entonces podemos hacer también muy sueltos igualmente acá podemos venir y podemos utilizar pues también diferentes grosores de marcadores o podemos utilizar también marcadores de otros colores marcadores para darle fondos al cielo o marcadores o también darle fondos después de que se nos seque antes de aplicarle el micro punta si uno quiere pues aplicarle un fondo de cielo o algo así pues es bien interesante con la acuarela o con unas tramas con marcadores también se puede resaltar una serie de líneas con tramas con marcadores las formas de los árboles recuerden que no tienen que ser muy definidas si yo puedo hacerlo de manera muy suelta en algunos punticos con grafismos y puntos voy logrando es uno de los elementos interesantes desde lo gráfico podemos resaltar un poquito las sombras hacerle una linecita muy suave pueden utilizar técnicas diferentes tintas chinas o lapicero, en fin, lo que tengan a la mano pero siempre y cuando vamos teniendo en cuenta la luz, la sombra y el que es el dibujo ponerle siempre con la sombrita la que es unos punticos y así pues vamos logrando unos contrastes interesantes dentro de esos árboles que estamos dibujando y esos grafismos que estamos haciendo miren que se hace de manera muy suelta no tenemos que estar pegado haciendo hojita por hojita y así vamos logrando hacer unos grafismos muy interesantes en el próximo video vamos a hacer a ver como podemos hacer estos árboles en planta y como podemos jugar con este color para hacer arbolitos en planta nos vemos vamos a ver vamos a ver